¿Qué es la Asociación Mexicana de Datacenters? ¿Quién quiere comenzar? Bien. Adelante. Bueno, me gustaría iniciar en el tema de qué es un datacenter, ¿no? Yo quería empezar por allá, pero dije, a ver... Los datacenters es donde está la nube, es prácticamente donde toda la rica... La nube está en un datacenter, es un lugar físico en donde hay muchos servidores, equipo de cómputo que almacena películas, juegos, archivos, correos electrónicos, todo, ¿no? Transacciones bancarias, todo se hace en la nube, entonces la nube está en los datacenters. La Asociación de Datacenters es una asociación sin fines de lucro donde nos juntamos hoy en día, somos 85 empresas, es un ecosistema de 85 empresas, de las cuales tenemos los socios que ofrecemos servicios de colocación o servicios de datacenters, y junto con estas, el ecosistema se conformó con más empresas que abonan a la asociación, que son constructores, que son proveedores de tecnología, entonces esto, esto para hacer crecer la industria del datacenter en México, que estamos en un gran momento, ahorita con este tema de la transformación digital, el Nishoring, 5G, todo el mundo se está digitalizando, todos tenemos nuestra aplicación, entonces estamos en un gran momento para México y por eso esta asociación ha sido todo un éxito.